Hola amigos, yo soy Le, y bienvenidos a un Storytime. Bienvenidos a un nuevo video, como ya se pudieron dar cuenta en el título aquí abajo. Y sí, les traigo un Storytime de cosas paranormales que me han sucedido. Esta es la historia pasada que les conté el año pasado. Y sí, tal vez ya pasó Día de Muertos, ya pasó Halloween, pero no ha terminado el mes de noviembre. Así que es el único Storytime de paranormal que les voy a contar en este mes, ya para cerrar sobre las cosas del Día de Muertos y de Halloween. Y esta es una historia que me sucedió a mí y se los quiero compartir. Así que quédate hasta el final del video y no olvides suscribirte. Por si estás por primera vez aquí, te invito a que te quedes hasta el final y veas mi canal y pases a ver los demás videos. Y te suscribas en el botoncito de aquí abajo. Así que vamos a comenzar. Antes voy a comenzar por el maquillaje. Así que a continuación van a ver paso a paso cómo me maquillo. Les quiero aclarar antes, no es un maquillaje profesional, simplemente es un maquillaje sencillo. Y pues si te gusta, házmelo saber en los comentarios aquí abajo. Vamos a continuar. Voy a comenzar por los ojos, a enchinarme las pestañas. Va a ser un maquillaje de gatito. Y pues primero comienzo con los ojos, a delinearlos. No es un tutorial. Esto fue de imprevisto. Esto es más que nada para el video. Ahorita estoy terminando de delinear los ojos con lápiz negro. Y vamos a utilizar una sombra negra. Esto para cubrir todo el ojo, arriba, en el párpado y en la parte de abajo del ojo. Un delineado muy delgadito, como lo estoy haciendo. Y en la orilla voy a aplicar este terracota. Que es como color ladrillo, en la orilla de la sombra negra. Una disculpa, bajé mucho la cara y no se vio cuando delineé la nariz. Esto lo apliqué con delineado para ojos. Que es delineador de agua. Y puse un piquito, como pueden ver, arriba del labio. Y dibujé estos tres puntitos. Ahorita solamente voy a hacer un poco más grande esta línea. Y estoy marcando bien el labio de arriba. Esto lo estoy aplicando con sombra negra, la parte de la nariz y el labio. Solamente utilicé el delineado de ojos para dibujar y para rellenar con sombra negra. Ahorita voy a pintar el labio de abajo con sombra, igual. Utilicé dorado y rosita. Para perfilar la nariz, utilicé un tono café. Como lo pueden ver. Y en la parte de en medio, utilicé igual dorado. El rosa es muy clarito, demasiado claro. Ahorita solamente voy a dibujar tres líneas de cada lado para los bigotes. Y así es como quedó el maquillaje. Ya se me está empezando a ir la luz, así que me voy a apresurar. Traté de poner unas luces aquí, vean. No sé si se ve bien así o prendo la luz. ¿Cómo ven? Bueno, yo creo que no se ve mal así. Creo que me quedó ahí más o menos el maquillaje, ¿no? ¿Cómo ven? Bueno, si les gustó, pues háganmelo saber en los comentarios aquí abajo. Y si les da igual, pues también. Más vale tarde que nunca. Les había prometido este video. Les iba a contar sobre una historia. Y bueno, pues aunque ya haya pasado el día de muertos y Halloween. Como no ha terminado noviembre, yo considero que este mes. Es como cosas como de terror todavía y cosas paranormales que nos han sucedido. Y así que vamos a comenzar. Esta historia me sucedió hace algunos años en esta casa. He sentido varias cosas. Es en la que vivo actualmente. Y bueno, ya les había contado en ese video y si no lo han ido a ver y para los que van llegando, se los voy a dejar aquí abajo en la cajita de descripción para que vayan a verlo. Hace años este terreno, pues lo compraron mis papás y pues antes era un terreno, ahorita ya está construido. Y vaya que han sucedido muchas cosas en esta casa. Aquí les voy a contar todo lo que me ha sucedido y algo que quedó pendiente también en ese video que les dije que les iba a contar en un nuevo video. Primero vamos a empezar cuando hubo un cumpleaños aquí, el cumpleaños de mi abuelita. Vino mucha familia y yo le dije a Jacobo esa vez vamos a quedarnos para ya no irnos tan tarde. Y decidimos quedarnos en mi departamento. Pero quiero aclarar que antes este departamento no estaba así. Estaba como en obra negra. Lo único que estaba terminado eran las dos recámaras. Y pues ya se imaginarán cómo estaban. Ese día decidimos quedarnos. Fue la primera cosa medio fea que nos pasó. Fue algo muy extraño. Pero esa vez nos quedamos y nos subimos a dormir como a las 10, 11 de la noche. No duró tanto el cumpleaños de mi abuelita. Obviamente porque ya estaba grande mi abuelita y las fiestas no eran tan largas. Yo creo que como a las 9 se empezaron a ir todos. A las 9 y 10. Y Jacobo y yo nos subimos a dormir. Y nos quedamos dormidos. Entre las 11, 12 de la noche ya estábamos dormidos. Lo más extraño de esa noche es que como a las 3 de la mañana se oyeron unos pasos que se dirigieron hacia nuestra cama. O sea, hacia nosotros. De hecho, yo estaba viendo hacia donde venían esos pasos. Estaba acostada del lado de donde se oyeron los pasos. Yo recuerdo haber abierto los ojos. Pensé que era un mal sueño, pero no. De hecho, cuando abrí los ojos, sentía una mirada, pero no lograba ver nada. Y Jacobo me dijo, oíste, eso fue lo que me aterró más. Porque si yo lo oí, él también lo oyó. Estábamos dormidos y ese ruido fue el que nos despertó. Imagínense cómo se oyeron los pasos tan fuertes. Y algo que de verdad me equipó hasta la respiración y trataba de respirar muy lento. Porque sentía exactamente la mirada de esa cosa que estaba viéndonos en la cama. No sé. Sentía, uno siente a veces las miradas. Yo sentí ese día la mirada penetrante. Aunque no lograba ver nada enfrente de mí, sentí una presencia. Sentí que esos pasos se quedaron quietos. En el momento en que llegó a la cama con nosotros. Y yo estaba muy asustada. También Jacobo estábamos muy asustados. Yo de hecho ya no quería hablar. Empecé a hablar. Así me imagino. Le dije, oíste, ¿no? ¿Oíste esos pasos? Y dijo, sí, sí los oí. Y yo, yo tenía mucho miedo. Le dije, tengo mucho miedo. ¿Qué hago? Le dije, es que me quiero apuntar. Le dije, a la de tres, ¿no? Y ese día, una, dos. A la, a las, a cuando dijimos tres. Yo me volteé muy rápido y le di la espalda. Y los dos nos quedamos así como, nos quedamos como cara a cara, Jacobo y yo. Pues ya empezamos a rezar. Y como a la hora, nos quedamos otra vez dormidos. Eran como las tres de la mañana. Yo sentí como que nada, cerramos los ojos. Y ya empezó a amanecer. Y lo hablamos. Ese día lo hablamos en la mañana. Le dije, oye, escuchaste claramente lo mismo que yo al... ¿Qué oíste? Y me dijo unos pasos y oí como que alguien iba hacia nosotros. Le dije, yo también escuché eso. Y le dije, es que me dio mucho miedo. Y bueno. Ya les había dicho que les iba a contar. En el anterior video yo les había dicho que les iba a contar de unos pies que había visto en esta casa. Hace muchos años yo pasé algo muy fuerte con un familiar que falleció. Y la verdad, sí, fue algo muy fuerte para mí y difícil. Y entre ese familiar y otra persona muy allegada a nosotros, habíamos quedado que la primera que muriera para demostrar que sí había vida. Bueno, había algo más allá después de la muerte. Pues la primera que se fuera de las tres, pues... Habíamos prometido en poner una marca de manos en la pared. Que era como nuestra señal de la primera que se fuera. En ese tiempo, cuando dijimos esa torpeza, obviamente no lo dejamos en serio. Cuando una de nosotras, de las que hicimos esa promesa, fallece, pues no fueron las manos, fueron los pies lo que se apareció. Ese día yo estaba bañándome y se me acabó el agua. Yo no tenía la bomba automática. Perdón. Estaba descompuesta y se tenía que hacer manual. Ese día yo me estaba bañando y se me terminó el agua. Y tuve que salir a poner... a purgar el agua y subirle a la bomba. En el momento en que yo salgo de la regadera, abro la puerta y voy hacia el patio. Habían unas... En mi patio antes, el piso del patio era como el firme, el gris, el normal, ese que es de cemento. Habían unas huellas de pies. Mojados. Como si hubiera estado conmigo en la regadera y las huellitas de pie que estaban ahí en el patio. Yo dije... No me lo estoy imaginando. Yo no creo en esto. En ese momento fui por mi hermana y le dije... Oye, ven. Quiero que veas esto. Ya fuimos y lo corroboró conmigo. Y ya cuando ella también vio lo que yo vi, dije... No, esto no es nada mío. Ni me estoy imaginando. También lo vio ella y sí, había unas huellas de pie. Y pues... Son cosas que se van quedando como en... No sé. No sé. Son cosas inexplicables de buscarle como... Una explicación. ¿Qué habrá sido? ¿O qué fue? No lo sé. Y lo más fuerte que me ha sucedido fue cuando ya me vine para acá a vivir con Jacobo. Yo tengo un espejo. Ese espejo... Se los enseñé en el video anterior, pero ahorita también se los voy a enseñar. Ese espejo estuvo muchos años aquí. Aquí a oscuras y con polvo. Cuando nos venimos para acá, yo limpie ese espejo. Me lo quedé. Y les digo... Hay cosas que sigo conservando. Ese espejo yo lo tenía adentro de la recamara y lo puse enfrente de mí. Del lado de mi cama. Casualmente ese año siempre, siempre, siempre había algo que me despertaba a las 3 de la mañana o a las... Entre 2 y media y 3. Al principio fue como... Pues me desperté. Fue una... Tenía insomnio. Hasta que después empecé como... A sentirme rara. De que... Porque siempre me despertaba a esa hora. Porque veía lo que se reflejaba. Y no sé si trataba de... Tratando yo de buscar como algo que... Que se viera. Y grave error. Porque yo decía... No, te estoy buscando. Pero ya después me empezaba a dar miedo. Ese espejo hasta que pasó una noche. Que tuve un mal sueño. Según yo ya me había quedado dormida. Más bien me quedé dormida. Pero no tenía... Jacobo estaba viendo la tele. Él siempre se quedaba viendo la tele como hasta a las 1 o 2 de la mañana. Yo me duermo como entre 10 y 11. Cuando... Abrí los ojos. Pensé que... Dije que rápido se durmió Jacobo. Porque está todo apagado. Y... Del lado de Jacobo... Está la tele. En los pies de Jacobo del lado derecho. Yo empecé a sentir... Mucho miedo. Y en el momento en que volteo hacia allá. Había como... Era como... Hubo negro. Con unos ojos muy brillosos. Pero brillosos. Me estaba viendo. Me siento mucho miedo. Cuando se me atoró la voz. Ese día se me hizo eterno porque... Estaba viendo yo esa cosa. Quería gritar y no podía. Pero yo lo seguía viendo y me estaba viendo. Y me tenía mucho miedo. Esta historia ya se las había contado en un video. Se las quise volver a contar. Para aquellas personas que van llegando al canal. De todos modos se los dejo aquí abajo. Para que vayan a verlo más detalladamente. Y pues... Lo que estaba diciendo ahorita es que Jacobo me despertó. Y ese día desperté llorando. Y no quise hablarlo hasta después. Y en el video anterior había quedado pendiente la historia de las huellas del pie. El cual les conté en este video. Les estaba diciendo que mi suegra me regaló después dos rosarios. Uno lo puse debajo de mi almohada y uno en la cabecera. Y perdónenme por el volumen que está muy bajo. Y a veces sí se siguen oyendo cosas. Pero a veces o aprendes a vivir con los ruidos. O dices que son los vecinos de al lado. Y pues a partir de ahí ya no me despertaba a esa hora. Entre dos y media y tres ya dejé de despertarme. Ya conseguí bien el sueño. Vean. Este es el espejo. El dichoso espejo. Mira. Mira. Mira todo esto. Mira mamá. Mira mamá. Y bueno pues. Espero les haya gustado este video. Ya hemos llegado al final. Este es el único story time de este mes noviembre. Ya para finalizar todo lo que tiene que ver con Halloween y el día de muertos aquí en México. Este es el último video para ya cerrar este mes de noviembre. Ay mi mamita no me le puedo acercar porque es tan besucona. Para mamá. Para. Que pares. No se preocupen. Mi gatita no me araña. Esto siempre lo hace. Espero les haya gustado. Si te gustó dale like. Y no olvides darle también a la campanita para que te notifique en cuanto haya subido un video. Y no olvides suscribirte por si no estás suscrito aún. Y pues ya hemos llegado al final del video. Espero te haya gustado. Y que creen. Muchas gracias de verdad de corazón a toda la gente bonita, familia, amigos por apoyarme desde un inicio. Y les doy también la bienvenida a toda la gente hermosa que se está suscribiendo a mi canal. Muchas gracias y bienvenidos. Voy a estar subiendo videos. Todavía no sé qué día son los que voy a poner fijos para subir videos. Aún no lo sé. Pero sin duda cada semana voy a estar subiendo de dos a tres videos. Si me da tiempo tres videos. Si no dos videos por semana. Y pues no olvides darle a la campanita para que te notifique en cuanto vaya subiendo los videos. Ahora sí. Ya me voy porque ya está siendo más largo este video. Los quiero mucho. Y nos vemos en el siguiente video. Hasta pronto.